Buenas gente, que tal, soy Lenny, estamos en un nuevo video En este video vamos a ver, estamos en directito por cierto, vamos a ver El pase de temporada, todas las recompensas del pase de temporada Gratuito y premium, empezamos fuertecito con las nuevas skins Voy a hacerme un poquito más pequeñito para que las podáis apreciar mejor Esta skin mola muchísimo tío El escudo, el casquito así con la, como con el turbante por dentro Mola mucho la estética la verdad, es muy así rollo Por cierto, que lleva este tío en el brazo, es como que no lleva nada Lleva guantes y luego la pecha es un poquito extraña Supongo que este será de gratis, este está súper guapo tío Me mola mucho, el gran hecho es un poco rara ¿no? Supongo que esto será un báculo de healer, deduzco O será de mago, no lo sé, lo han nerfeado ¿no? Lo han buffado, no me acuerdo Pero interesante, no hay espadón ¿eh? Es curioso que no haya espadón Lo que sí que es curioso es que haya una skin de escudo ¿eh? Eso lo digo, escudo, la maza ¿vale? Tampoco quiero ser muy obvio pero seamos obvios Bueno, me quiero enrollar, vamos a ver todo lo que hay aquí Saludos, tatatá Vale, recompensa esta casa es el segmento premium Se incluyen un diseño de armadura de temporada Cinco piezas ¿vale? Nueve diseños de armadura de temporada Y seis diseños de herramienta de temporada Dos gestos de temporada y un diseño del campamento ¿vale? Eso en el premium ¿vale? En el de pago, que son 20 pavos, ya sabéis Vale, luego Segmento gratuito, está disponible para todos los jugadores Si ya lo sabemos Cosméticos únicos Mientras que el premium permite ganar recompensas adicionales A cambio de 20.000 marcas de fortuna Vale, perfecto Sí, está claro Pero dime que nos da Que nos da el free Vale, recompensas de nivel 1 al 10 Del 1 al 10 tenemos esto de aquí Esto supongo que es un cofre de movidas Esto es un gesto ¿Qué es esto tío? Es como la serpiente que hace así Como el típico... Eso está guapo ¿eh? Esto es un escudo Skin de escudo Blasones Estos son tintes de duzco Esto entiendo que será el transmog token Doy por hecho Doy por hecho que esto será el nuevo transmog token Porque es algo que no sabemos Luego aquí me va a hacer pequeñito Voy a ponerme al otro lado mejor dicho Porque no lo vais a ver bien Lo ponen aquí Aquí diseños de herramientas Esto es una espada Un campamento Aquí del gratis Pues lo típico Pues sarts Blasones Moveditas Oye, el premium parece que lo han mejorado Parece que hay muchas cositas en el premium Que van a rentar Seguramente me lo pillo Me lo voy a pillar seguramente Pero vamos Aquí supongo que lo pondrá Potenciador de XP Eso está gratuito Premium Regalo de tintes Aleatorios Cofre mobiliario Blason de transformación De nivel 7 Efectivamente Nivel 7 Blason de Ese es el transmog token La primera vez que se ve en el juego El transmog token A lo mejor en el PTR Ya lo podemos ver El como es Lo que no sé Si se podrá testear Supongo que todavía no se podrán testear El transmog como tal Ni se verá nada De lo que es el El NPC Probablemente el NPC Sea uno que Que nos desbloqueen A mitad de temporada Nos dijeron Que sea un NPC O sea De una misión Rollo misión Y te regalen un par A lo mejor Seguramente sea algo así Vale Maceita de flor Y tatatán Vale Poco más Vale Del 11 al 20 Del 11 al 20 En el premium Mira aquí Transmog token En el gratuito Vale Luego aquí pues Cofres de mazmorras Y esas movidas Vale Esto ya lo veremos ahora Umbrías Dinero Más transmog token Orbes del jez Y aquí pues lo típico Bastante más pocho El gratis El gratis Es bastante más pocho Lo bueno es que nos van a dar Más potenciadores Me gusta que den potenciadores En el gratuito Me sirve Vale Umbrías Joyas Vale Estos son joyas Protectoradores de maestría Placidad de transformación Vale Monedas Tatatán Y luego aquí lo mismo A ver Aquí es lo que me interesa A ver Cofres Armas premium Vale Cofres de armas premium Un arma legendaria Estándar Características garantizadas Puntuación de equipo 600 Rural número de gema vacía Y tres ventajas Vale Pero es aleatorio ¿No? O sea Es completamente aleatorio Dos gemas estándares Aleatorias Puntuación de equipo Entre 500 y 95 Vale O sea Una legendaria Obligatoriamente Y luego dos normales Que pueden ser entre 590 y 595 Vale Lo que no sé Es si estas Se podrán levear A 600 Y que sean legendarias Eso deberían haberlo especificado A lo mejor Supongo que no Porque si no No nos darían una legendaria De una Si no dirían Total va a ser Legendarias al final Vale Umbrías Joyas premium Joya legendaria estándar Vale Lo mismo O sea Supongo que el de nivel A ver ¿Cuál es la joya legendaria? Lo he perdido Vale Aquí Nivel 13 Vale El 13 es este Vale Pues estos cofres son de armas Y de armaduras Y de joyas Entiendo Ok Vale Nivel 21 al 30 Más skins Aquí No hay ni un maldito Transmog token Lo cual me mosquea O sea ¿Por qué no hay Transmog token aquí? Me parecen Muy pocos Transmog token Entiendo Que será mucho más fácil Que será mucho más fácil Conseguirlos En el Haciendo Ya sea el elite trial O el seasonal trial O cofres de elite Que dijeron que los cofres de elite Se iban a poder conseguir Los transmog tokens O sea que A menos las chestruns Empezarán a tener Algo de sentido Aunque en mi opinión Sigue siendo un poco Un poquito xd Pero bueno Poco más que decir por aquí Eso ya sabemos Todo lo que hay Del 31 al 40 Ni un transmog token Pocos transmog tokens Estoy viendo aquí Me mosquea Me mosquea O sea deberían de haber metido más A no ser que ya digo Sean bastante más fáciles De conseguir de lo que parece Aquí la verdad es que Esto no renta O sea una skin aquí De herramienta De una oz Que es que la oz Es que ¿Para qué tiene skin la oz? Si no la ves O sea Alguien se para a cosechar Y mirar la oz Detenidamente En plan Uy que bonita la oz No Nadie hace eso Literalmente nadie en el juego Entonces un poquito Inútil La verdad Cofre de azul Cofre de pólvora negra Poquito Aquí El nivel 31 al 40 Pochísimo De momento Pochísimo Pochísimo Del 41 al 50 Las dagas ¿Vale? Skin de dagas Gente Tenemos skin de daga Que no Que broma Un poco nerviosos No Es el cuchillo para desollar O sea El cuchillo de desollar Lo mismo Lo mismo que la oz ¿Para qué? Para na ¿Vale? Un estoque ¿Vale? Transmog token el gratuito ¿Vale? Menos mal Más orbes Herramientas Tal 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 Pues más skins de armadura Bueno skins no Armadura legendaria Tal 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 Parece que al menos van a ser Una legendaria asegurada Lo cual está bien Pero ya digo Bastante pocho ¿Eh? O sea No veo yo mucha mejora Aquí será otra skin de lanzas Solamente será una lanza Ni un transmog token Caña de pescar El único que a lo mejor entiendo la skin Pero ya te digo yo Para 4 pavos que pescan en el juego Pues XD ¿Sabes? Potenciador de armas Y poco más De momento El pase de temporada Bastante pocho O sea Ahora si son 2 Bastante pocho Transmog token Menos mal Y aquí Pues una skin de destral Que interesante Esta skin también es interesante En general yo creo que lo que más va a rentar Van a ser las skins Tanto del premium Como del gratuito Y lo demás Transmog token Legendarias Si de caso te queda alguna Los orbes de esto Las umbrías El gipsum El... Y ya está La verdad es que Y el oro Por decir algo El oro Un poco más en ese aspecto La verdad Nivel 71 al 80 Otro transmog token Perfecto ¿Esto qué es? Nivel 71 A ver Joyas Vale Y en el premium Cofre de joyas Ah vale Son cofres de joyas Ok Vale Esto es comida Na 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 Oro Umbrías Vale Normalito ¿Cuántas umbrías son? Por cierto 1500 Bueno Normal Vale Del 81 al 90 Empezamos la recta final Una nueva Un nuevo gesto No se sabe que gesto es Otro transmog token Otro skin para el báculo de vida A lo mejor será O de vida O de fuego Una de dos Eh Gesto Que no sé lo que hace este gesto Ni idea Gesto XD La verdad es que los gestos Sin más O sea Están bien Pero tampoco es algo que sume En el juego En mi opinión No es algo que sume Y vamos con El último nivel Vale Vamos con Del 91 Al 100 Aquí ya Las últimas skins En mi opinión Me parece Bastante bien Que estén al final Porque van a ser Como más De decir Uy Quiero llegar al final Hay mucha gente Que a lo mejor ha dicho Mira Paso No Pero si no me equivoco En el Ahora mismo En el juego En el final No había tantas Tantas skins O sea Había más cofrecitos Pochos Aquí ya han Como Condensado Males skins Al final Y el trofeo Este Que será Os imagináis Que es el trofeo Nuevo Molaría mucho Que fuese el trofeo Nuevo Que te lo regalasen Molaría mucho Pero en el premium ¿Sabes? No en el este Porque cuesta 45.000 monedas Entonces Yo creo que al menos Sería decir Mira va Te lo doy ¿Sabes? Ya que tal Te lo doy No sé Veremos Bueno las skins Ya digo Están bastante chulas Las skins Así que me gusta Quiero ver Que es esto A lo mejor es una Un A ver Paquete de campeón De la temporada Paquete de campeón De la temporada Que lleva esto Blasón de transformación Vale Transmog token Cofre de armas premium Objeto de cofre de armadura Premium Y mil monedas ¿En serio? ¿Me habéis metido algo tan pocho aquí? O sea El último nivel es Pochísimo Pero pochísimo Y a ver Cofre de adalid premium Vale Barbuta desgastada por el sol Diseño de cubrecabezas Vale Una skin Objeto inmobiliario Huevo de gusano De arena del oasis Y título especial Sin más 7 recompensas Tienen como galicia Ganatizada Una potencia de equipo 600 Una runa de gema vacía Y 3 ventajas Una pieza de diseño Armadura legendaria de temporada Un arma legendaria estándar Y joya legendaria estándar ¿En serio? El último nivel es tan pocho O sea Que me da ese skin Vale Pero Que me estás dando Tío O sea Me estás dando Una pieza de equipo Espero que al menos La pieza de equipo Me sirva para hacer El contenido PVE O yo que sé Porque la verdad Es que parece Bastante XD Tío Bastante pocho ¿Eh? Proyecto tener objetos Se compresa premium Vale Esto me da igual Aquí está La probabilidad es que Bueno Lo dejo por aquí Para si alguien quiere Pausar el vídeo y verlo Pero ya te digo Sin más ¿Eh? Fuerza de estrés Un poquito más De sentido En el juego Entiendo Porque Madre mía Mutágenos Expedición Vale ¿Cómo ganas Expedición de temporada? Mira aquí veis Como ganas Expedición de temporada Para quien no lo sepa Vale Guerras Asesinatos JCJ Arenas Guerras Asaltos Puesto remoto Jefe de expedición Moldes Alger Misiones Prácticamente Haciendo Todo lo del juego Vale Pero lo que más renta Ya sabéis Es completar Lo que es Las tarjetitas Que os falta Un cuadradito Pues Reseteáis las misiones Y acabáis el cuadradito Y completáis toda la tarjeta Y pasáis a la siguiente tarjeta Y así Y así lo completáis En tres días O sea De hecho creo que Bajaron Lo que viene a ser La experiencia Necesaria para subir O sea que yo creo que va a ser Incluso más fácil Todavía ahora Pero bueno En general No veo ninguna mejora Frente a la primera season Supongo que la única mejora Son las skins Que las veo bastante guapas Pero por lo demás Tampoco veo un pase de temporada Súper tocho Súper rentable De hecho diría que el primero De la season 1 Era mejor Por el hecho de que te daban El gear slot Vale Entonces en ese aspecto Han flaqueado bastante Yo habría metido Otro gear slot gratuito Ni que sea La verdad Porque son de pago O sea Te regalaban uno En la season 1 Los demás ya Te los compras tú Entonces en ese aspecto New World Habéis pinchado un poquito A ver que no Que en el pase de gratuito Te dan blasones Luego con el premio No sé qué Al final te lo puedes comprar Bien Pero da igual Loco Que te sigue costando dinero O sea Te lo están regalando Uno Y a lo mejor otro ¿Sabes? Pero los demás Te lo tienes que comprar O sea Regalame otro Loco ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno Es un poco lo que hay Solo quieren dinero Sí Y bueno Eso es todo Básicamente Ya haré Gracias por ver el video